Efesios capítulo 1 versículo 1 Pablo vuelve a repetir apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Cierre sus ojos vamos a orar papito Gracias una vez más porque nos Permites estar juntos porque podemos Seguir aprendiendo más de ti de tu Reino y del reino tu reino en la tierra Danos Señor sabiduría para poder no Solamente entender sino también vivir Lo que estamos en lo que estamos siendo Enseñados en el nombre precioso de Cristo Jesús Espíritu Santo muévete con Libertad en cada uno de nosotros amén y Amén sabe cuando nosotros leemos estos Versículos a veces los leemos muy rápido Y no les tomamos mucha atención y usted Puede seguir leyendo otras cartas que Pablo escribe a las iglesias o algunas Personas en lo particular y una de las Cosas que usted va a notar ahí es que Pablo tiene perfectamente su identidad A través de Jesucristo a través de lo Que hizo el Señor Jesucristo en su vida Lo impresionante que podemos ver aquí es Que Pablo tenía perfectamente bien Definido lo que él era como persona y Como siervo de acuerdo cuando una persona Tiene perfectamente bien definida su Identidad no va a tener problemas con su Integridad Cuando nosotros empezamos a tener problemas Con nuestra identidad se va a ver Reflejado en nuestra integridad y Obviamente los valores empiezan a Desvirtuarse empiezan a cambiar si y Entonces empezamos a convertir valores Importantes en subvalores empezamos a Tomar subvalores y los ponemos como Valores principales entonces empieza un Enredo de identidad en nosotros vemos Pues al apóstol Pablo que está Perfectamente bien definido y eso es de Lo que se trata uno de los valores Importantes es la identidad y vamos a Seguir hablando el día de hoy acerca de La identidad la pregunta es dentro de La identidad o lo que con nos conlleva Hablar de identidad es quien soy quien Eres tú no solamente tiene que ver la Situación de sexo no solamente tiene que Ver la situación de carácter también es Importante la personalidad también es Importante tener perfectamente bien Definidos tus sentimientos pero cuando Se trata de papás cuando se trata de Nosotros como papás nuestra responsabilidad Es trabajar de una manera muy fuerte en La identidad de nuestros hijos nuestros Hijos no solamente es una niña no Solamente es un niño no solamente son Parte de una familia eso es importante En la identidad pero por sobre todo eso Tiene que estar permeada nuestra Identidad con que somos hijos de Dios Desde muy pequeños nuestros hijos tienen Que entender la diferencia entre un niño Que no es cristiano y un niño que si lo Es no es para que ellos se sientan más o Mejor que los demás no simplemente porque Ellos ya empiezan a tener una identidad Definida en Cristo Jesús Quien eres La identidad es el conjunto de caracteres Que hacen que alguien sea reconocido sin Sin posibilidad de confusión con otro Esa es la identidad La identidad hace que cuando tú dices el Nombre de esa persona inmediatamente todos Lo identifican ¿De acuerdo? Entonces vemos nosotros como los medios de Comunicación han creado personajes con una Identidad definida ¿De acuerdo? Y usted no necesita preguntarme Yo necesito preguntarle a usted ¿Quiénes son ellos? Usted inmediatamente sabe quiénes son ¿De acuerdo? Porque todas las generaciones que están Sentadas aquí Todas las generaciones que están sentadas Aquí conocen a estos individuos De una u otra manera los hemos visto Y entonces vemos que su identidad es una Identidad de héroes Y por otro lado vemos nosotros como la misma Publicidad Escúcheme muy bien Vamos a ver nosotros a través de estas cosas Como las mismos programas de televisión Nos están enseñando a ocultar nuestra verdadera ¿Qué? Identidad Porque este hombre en su vida real Dentro del programa Es un periodista timorato Escondido detrás de unos lentes Con un traje En donde pareciera ser el más tonto Del periódico Este El planeta ¿Verdad? Ah pero cuando entra una caseta telefónica Cuando de repente desaparece A la hora que Que Luisa Lein siempre Yo no sé porque la Luisa siempre se metía en problemas Pero finalmente Él desaparecía Y salía Entonces su ¿Qué? Su verdadera Identidad ¿De acuerdo? Y vemos nosotros a la mujer maravilla Que también pareciera ser A diferencia de Clark Kent La secretaria Muy inteligente También atrás de unos lentes Con un traje sastre Nada más que lo usa la gente De las mujeres del ejército Y un tanto cuanto reservada Pero cuando también empieza a dar vueltas Sí Y vueltas y vueltas Por más que tú le das vueltas a tu mujer No se convierte en la mujer maravilla Nada más se marea Pero éste empieza a dar vueltas Y entonces ¿Qué sucede? Se descubre Su verdadera Identidad ¿De acuerdo? Y entonces para muchos de nosotros Su identidad Es diferente Para algunos de los hombres dirán Que la Wonder Woman Tiene una identidad Impresionantemente bella Para las mujeres Superman Tiene una identidad Súper increíblemente Varonil Pero realmente Empezamos a darnos cuenta Cómo Los medios de comunicación Juegan con nuestras identidades Y no solamente eso hacen Sino que empezamos a descubrir En nuestros hijos Que nuestros hijos quieren ser Como esos personajes Durante los primeros años De nuestra De la vida de nuestros hijos Nosotros los papás Somos los héroes De nuestros hijos Somos los héroes Van creciendo Y se van dando cuenta Que pues la verdad El panzón de mi papá No es como Superman ¿Sí? Y ya no puedo decir Nada de la hermana Pero tampoco es Wonder Woman Y entonces Cambian Cambian sus héroes Y ahora sus héroes Son diferentes personas No sé si nos pueden ayudar A prender los ventiladores Por favor Servicios por favor ¿Quién soy? ¿Desde qué punto de vista O discurso? Note esto Note esto ¿Quién soy? ¿Desde qué punto de vista O discurso? Podemos ser diferentes Hombres y mujeres Desde los diferentes discursos Que nos han calificado ¿De acuerdo? Eso es muy importante Muchas veces nosotros Nos creemos Lo que los demás dicen Que somos ¿De acuerdo? Muchos de nosotros Vivimos una identidad Que nos han implantado En la escuela En la casa A través de los medios De comunicación En los libros En fin Empezamos a ver Cómo Diferentes Interventores En nuestra identidad Nos han dicho Qué somos Y quiénes somos Y hasta cómo somos ¿De acuerdo? Nos han enseñado Que parte De nuestra identidad Tiene que ver Con lo que vestimos Con lo que comemos Usted saque su credencial De lector Y cheque su código postal Y ahí vamos a ver Si es naco O no es naco Ahí vamos a ver Usted Qué come Dónde vive Cómo viste Va a Milano O va al Palacio de Hierro ¿Por qué? Porque eso es lo que Los medios Nos han enseñado Y pareciera Que ellos han estado Formando nuestra identidad Desde tu historia Historia materna O paterna Eso empieza a formar Nuestra identidad